¡Eeeeh! ¡Llegó la hora! A ver, te toca un escenario que te mola... ...de cruzando animales... A ver... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué, Bousy, tío? ¿Por qué? A ver, alguno que le resalte el culazo que tiene. Que no le tape el culazo, tío. No, no le tapan. ¡Ese, ese! ¡Ese, ese, 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 ese! Buah, voy a hacerlo feo. ¡Qué feo! Con lo que me mola es el cohete ese... Y lo he convertido en feo. Digo, así le pones ruedas de bicicleta. Ruedas que son botones. Va, tío. No sale ninguna así guapa... ...como la que salía de... ...la potra victoria o el rebufo de la victoria. Tiene que salir, eh. ¿Este es bebé? ¿Este es bebé, dices? Sí, o sea, el parque bebé. Este es bebé. ¡Buah! ¡Tiene derrape de mierda! Te jodió, güey. ¡Qué mierda de moto! Voy a quedar fatal. Con este derrape voy a quedar con el puto culo. ¡Joder! ¡Qué mierda de moto! Bueno, es lo que he elegido. Tengo que cargar con las consecuencias... ...aunque me arrepienta. Aunque quede último me la suda. Si quede último es por esta moto de mierda. Ahora tú vas a quedar como yo y... ...y yo voy a quedar como tú. Porque tu verdadero tú soy yo... ...y yo soy tú. Y... ...ya está. ¡Qué mierda de derrape! Pasarán los años y nunca... ...y nunca lograré entender este derrape. Por muchos años que pasen. Sia. No eres de LOS. No puedes retirar maquilla. No estoy haciendo que la mentira no. No estás con eso. No eres y cuyos son. Sia. 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 Le deseo de deberes comer si tu pequeño... ¡No! Llega. Oh, ¿qué pasó? No, pero estoy con eso. Que llegue a coser... Hombre, puedes cambiarme el mando y a ver Me aleja esta puta moto de mierda, a ver Me aleja esta puta moto y luego me hablas Qué mierda de moto Tanto en aspecto físico como el puto derrape, sobre todo el puto derrape Yo no sé la gente que vive de buen este derrape No entiendo a esa gente, debe de ser el retrasamental o algo Esa moto es más guapa que útil Bueno, al menos soy guapo Pero guapo Y te voy ganando con la moto esta mierda ahora mismo Yo flipo He estado claro que me iba a dar con las tres mierdas esas He estado clarísimo Ah, las chupas Mira como te gano con mi moto mierda Esto es humillarte Ganar a alguien con esta moto es humillación completa Es en plan Ah, un cojo te va ganando en una carrera Y si me ha chupado la polla Joder, es que no paran, tío Como te estoy humillando con esta moto de mierda Te da rabia Lo que te da rabia es que te estoy ganando con esta puta mierda Y ya está Esa me la suda No, no Esto es lo que te importa ¿Cómo cojones me puede ganar con esa mierda de moto? Que voy primero con esta mierda Esto debe dar vergüenza ajena al mundo entero ¿Qué mierda de derrape? Hostia, tú vas a decir algo diferente ¿De todo? ¿Ves como te da rabia? No, pero... ¿Te da una rabia? A ver quién me adelanta Que tengo una bonita cáscara roja Hijo puta Me ha entrado uno volando, no sé cómo Qué mal tú Qué mal tú Te gané con la moto mierda Buah Llora, chaval No me toques ¡Ita pa' ya! Qué potrele ¿Es un potrele? ¡Ita pa' ya! ¡Nate quieto ya! Este... Cabrón No me jodas Aquí, ¿eh? Este circuito mola la hostia ¿Es el de Animal? No Va a ser este de Animal Crossing O siendo, no sé ¡Que te estés quieto, tío! ¡Míralo! ¡No! No te cabreas, eh No te cabreas, eh No tengo monedas, capullo ¡No me puedes quitar! ¡No me puedes quitar de donde no haya! !Joder! Pues no, ya ¡No me pones arriba! Es verdad Un petro El petro Un petro ¡Ese Por tu culpa, tío Por mi culpa, dice ¡Calamardo! ¿Cómo me pueden dar? Dos cacaras verdes y en dos quinto A ver si te da una ¡Ja! ¡Te digo! ¡Qué pollo! ¡Ele pollo! ¡Qué pollastre de mierda! ¡Pollastre de mierda, tú! Y con las 10 monedas ahora Ahora empieza la victoria del Chani ¡El Chani se revela! ¡Mira a Chani convertirse en Dios! ¡Adios! ¡Cuidado a las 10 monedas! ¡Pollastre de mierda! ¡Pollastre de mierda! ¡Pollastre de mierda! Es tu primerito día Ay, lo siento Es mi primerito día Ay, no, sí, no más Ahora El escenario de Cruzando Animales ¿Qué vas? En estadistas que vas a generar es como a tercero ¿Cómo se llama? Yo qué sé ¿Pero cómo vas? ¿Tercero o cómo? No lo he visto Estabas ahí enroñándome tú con tus libras Sí A tú por lo interesante A tú por Mira, seguro que está a punto de cagarla Seguro que está a punto de hacer algo Y la cagas Mira, mira, mira Qué guay Qué gay Pues sí, un poco gay también La vas a cagar y lo sabes Mira, mira, mira Ah, te jodieron Te jodieron, jutas Ah, te he fijado que las monedas Son como las monedas del Crossin Las monedas de por ahí No me he flipado bien Pero sí que es verdad Que el lago ya lo pone Pues son como las del Crossin No Me cago en la puta Un puto plátano que no he visto Por pollo A mí me pasan Pues cáscaras azules Eso es irremediable Pero comer un puto plátano Que me da igual Que me da igual que quedes primero Que estoy usando una moto de mierda Que me da igual Que guay La manzana hace da nadie Me da igual Que vale Que nadie ha dicho que Yo, ¿qué está? Con esta moto no vale Manejala y luego Me cuentas, eh A ver, a ver, a ver A ver cómo te la lian Se va a caer una cáscara azul Seguro No te lo crees Pero aún así ha sido empatado Ya, ya Bueno Aún así empatado Mira qué cara de escapullo tienes Se te ha quedado una cara de gilipollas Qué cara es un normal tú Con la que tienes tú siempre Sí Es que no puedes competir Contra Contra aquí El puto amo Ganas una puta vez Porque me elijo Una moto de mierda Y ganas empatado Y me vienes con estas Y una puta vez Una Y me vienes con estas Y por la puta moto Que me elijo otro vehículo Y otra por culo A mí me la suda Pero es Esa tía quien te jode Entonces Si no me jode Por eso Por eso Ya Bueno Por eso Yo me voy a la suda Y me voy a la suda